¿Qué tal? Bienvenidos a Interview. En esta ocasión nos acompaña la actriz Gabriela Rosero, que está protagonizando una obra de teatro llamada La Exhibicionista, y pues evidentemente queremos saber mucho más de qué trata esto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien. Feliz de compartir este espacio contigo, de develar un poquito sobre La Exhibicionista, y eso justamente de abrirnos hacia la experiencia del teatro que tanto nos hace falta. ¿Dónde se está presentando La Exhibicionista para tener listos todos los datos y saber qué boletos comprar, dónde, cuándo y qué funciones están? Ok, La Exhibicionista es un monólogo espectáculo, la historia de una actriz porno. Se está presentando todos los lunes y miércoles a las 8 de la noche en el foro Shakespeare. Ok, ¿y hasta cuándo está la temporada? La temporada se extiende hasta el 22 de junio. Ok, pues tenemos bastantes funciones pendientes. Y por favor, Gabriela, si nos platicas, ¿de qué trata esta obra? Bueno, como les mencioné, es la historia de una actriz porno. Ella es María de los Ángeles, quien nace de una familia conservadora. Toma ciertas elecciones a lo largo de su vida. En ellas, pues también se vincula con personas que son importantes para su toma de decisiones. En este sentido, ella primero decide ser actriz de teatro. Entonces estudia la carrera de literatura dramática y teatro. El director, un director, le niega un papel principal y empiezan sus frustraciones, empiezan un poco sus conflictos. Y en una fiesta muy particular, con una apertura sexual, conoce a otra persona, quien la lleva a ser estrella de cine pornográfico. Entonces no deja de actuar, se vuelve actriz, pero actriz de cine porno. Entonces todo su mundo de la actuación se va hacia este lado de la sexualidad. Y el lado de la sexualidad es un tema muy abierto y además también que sigue siendo un tabú. Pero que en esta historia, en este personaje, en esta propuesta, pretendemos mostrar, exhibir, desnudar, no solamente el cuerpo, sino el alma. Y todo lo que eso significa. Y a partir de esta relación con el cine, la actuación, ella también empieza a confrontarse con sus propios fantasmas, con su lado oscuro, que todos lo tenemos, con las cosas no resueltas, con las culpas, el rencor, los miedos, con muchos miedos. Y empieza el público a enterarse por qué tomó la decisión, con qué es lo que le está pasando, todos los problemas familiares que ella tiene y que le llevaron a tomar esta elección. Finalmente, ella aprende, y la propuesta de la obra también es sugerir una posibilidad de disolver la culpa, el miedo, el rencor, a través del perdón, a través del amor. Y cuando ella se perdona a sí mismo y a sus relaciones personales, pues puede nuevamente retomar su carrera de actriz de teatro. Todo este camino, en todo este camino, el público se va a ver reflejado. Definitivamente. Hay muchas proyecciones personales en el teatro, y pues esa es la invitación. Claro, porque como bien dices, aunque sea otra la profesión, la pasión, a lo que se dedica la gente, evidentemente conecta con esta historia por los aspectos humanos, por los aspectos sensibles del personaje. Justamente, como seres humanos estamos llenos de emociones, y las emociones es un universo que nos ayuda a aprender de nosotros mismos. En esta propuesta justamente se proyecta y se muestran diferentes niveles y tipos de emociones que son comunes y universales, pero que también son maestros. es esa experiencia que te enseña, que te ayuda a conectarte contigo, a saber qué cosas no están sanadas, qué soluciones puedes encontrar. Te quiero compartir la experiencia de alguno de los, perdónenme, de los asistentes y es salen conmovidos. El espectador sale conmovido, sale movido. Eso es lo que provoca el teatro. Entonces, sale movido y conmovido porque al plantear también que los problemas familiares son los problemas de la sociedad, claro que te caen muchos veintes, como dicen aquí. Y la invitación es que el espectador esté súper abierto y dispuesto a dejar que todas sus emociones, sus sentidos, sus sentimientos se abran. Y eso nos da mayor comprensión y mayor sentido en la vida. Vivir sin miedo es vivir en libertad. Y la gente, el público que ha tenido ya oportunidad de ver la exhibicionista, ¿qué te ha compartido después de la obra, tal vez por redes sociales que se han podido publicar contigo, de esto que les ha dejado la exhibicionista? Me han compartido que han encontrado un poco de terapia en la obra. Así como una sesión terapéutica en la que cada quien puede abrir su mente, su mundo interior. Me agradecen muchísimo. Gracias porque ahora comprendí y sé que tal problema lo puedo solucionar. La gente también me ha comentado que el concepto de la libertad es tan importante. no es hacer lo que sea, sino la libertad desde la conciencia y de lo que verdaderamente quieres. Entonces, la gente sale con un mensaje de perdón. también se cuestionan cómo confrontar sus propios miedos, cómo están viviendo su sexualidad y cómo están relacionándose con los otros y consigo mismos, porque eso es lo que plantea la exhibicionista también. O sea, no hay en lo absoluto nada oculto. Por eso se llama así. ¿Y el texto cómo llegó a ti? ¿Cómo fue que surgió la idea de plasmarlo y de presentarlo en una, o como un espectáculo de teatro? El texto, el autor y el dramaturgo y director es Salvador Garcini. Él me vio en escenario, me dio una propuesta que yo dirigí y coreografié y me invitó a leer su guión, a leer este monólogo. Y cuando empecé a leerlo, cuando empecé a entender su propuesta, definitivamente para mí fue un sí, porque este director habla con una verdad muy convincente, con mucha honestidad. También porque era un reto en el sentido de que necesitaba, o todos necesitamos más bien entregarnos al 100% en la vida. Y en esta propuesta, como actriz, debo sí o sí entregarme al 100%, sentirme sí vulnerable, sí sentirme muy abierta, para verdaderamente exhibirme. Entonces, esto es todo lo que me provocó al momento de leer el texto. Y desde que lo leí, si ya sentía esa provocación, entonces uno va comprendiendo que es un personaje que te va dejando muchas, muchas enseñanzas. Y de manera personal, yo sigo aprendiendo de la exhibicionista. Además, es que, como bien dices, Gabriela, confrontamos la realidad, ¿no? O sea, con este texto, que cuando sucede en el teatro, aunque un texto haya sido escrito hace años, incluso hace décadas, cuando vamos y conectamos con él, con nuestra propia carga emocional, con nuestra propia carga de la realidad que estamos viviendo, adquiere una nueva lectura. Creo que, precisamente, la exhibicionista, hoy, por las situaciones que vive el país, que se viven en el mundo, en realidad, nos enfocamos en México, pero se viven en el mundo, creo que la exhibicionista, como también un escaparate para espejear, para comparar lo que estamos, pues sí, padeciendo a través de la falta de respeto hacia las mujeres, las desapariciones, los asesinatos, los feminicidios, pues, causados por el género. ¿Cómo lo proyectas tú? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo enfrentas? Mira, la parte del género, el masculino, el femenino, la mujer y el hombre, es un tema complejo, porque, entonces, seguimos afirmando que la separación y la dualidad es lo que nos rige. y la propuesta también, y lo, como yo lo estoy viviendo, es, no desde la separación de los géneros, sino desde la unificación del ser. Cuando, entonces, nosotros nos unificamos en un solo ser, podemos, entonces, quizás, equilibrar esas diferencias, y en esas diferencias, entonces, se encuentra el amor. ¿Cómo lo vivo también? Justamente desde el amor, ¿no? El amor, hablando de los géneros, al sexo opuesto, pero el amor a uno mismo. También, desde la empatía y la compasión. La empatía es el ponerse en el lugar del otro, sin juzgar. Y la compasión es comprender las elecciones que la otra persona hizo. Entonces, mantener ese respeto entre individuos también hace que la unificación del ser suceda. Y así lo estoy viviendo. Definitivamente, fíjate que, hablando de los temas de los feminicidios, la violencia, la diferencia de géneros, hay público que me pregunta, oye, esta propuesta es feminista. Oye, esta propuesta tiene que ver con, entonces, mi respuesta y también de los creativos, de los directores, no está enfocada en ningún tema, en nada que no sea lo que tú ves, porque el espectador es quien se refleja. El espectador es quien definitivamente interpreta y saca sus conclusiones con la información que como individuo tiene. sí lo que hacemos es provocar y yo también estoy provocando, pero también estoy compartiendo un mensaje de unificación, de equilibrio, de perdón, de la disolución de los miedos, porque todo parte ahí. O sea, un asaltante huele el miedo, ¿no? ¿Qué se dice? Que si tú estás con mucho miedo, uno desde el inconsciente elige lo que le sucede, aunque sea difícil de entenderlo y en algún momento a lo mejor tú estabas atrayendo que te suceda algún atraco o algún robo y lo mismo sucede con tipos de violencia, ese es un caso, los accidentes, o sea, hay tantas problemáticas tienen que ver con nuestro subconsciente, con nuestra manera de elegir y de pensar y de tratarnos. Entonces, pues lo vivo desde también ser congruente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que actúo para entonces en el teatro con este texto, con esta obra comunicar desde esa congruencia y desde esa honestidad y desde esa humildad porque la humildad también es un papel importante dentro de nuestro comportamiento. Sí, pues muy interesante lo que nos dices y compartes, Gabriela, así es que a darnos cita en el exhibicionista del Fondo Shakespeare están lunes y miércoles lunes y miércoles a las 8 de la noche hasta el 22 de junio en el Foro Shakespeare. ¿Y los boletos se pueden adquirir directamente en la página, directamente en taquilla? Sí, los boletos los pueden adquirir en la taquilla del teatro o también está en mis páginas personales, estoy como Gabriela Rosero en Facebook, en Instagram estoy como Gabriela.Rosero.c o en las páginas del Foro Shakespeare, el Foro Shakespeare maneja un link en donde está muy fácil el acceso y lo puedes comprar en línea, o sea, tienes chance de comprarlo en taquilla o en línea. El Foro Shakespeare se ubica en Zamora 7 en la Colonia Condesa, la Ciudad de México, es muy fácil el acceso y sepan que, bueno, los siguen cuidando, hay estas medidas de sanidad y que nunca es suficiente recordárselos para la gente que tenga el gusto, la inquietud de asistir al teatro en vivo, pues bueno, sepan que aquí en el Foro Shakespeare pues están con total tranquilidad, calma, bien cuidados y la exhibicionista sea una razón para regresar a los teatros. Muchas gracias por tus palabras, por esos deseos, sí, queremos invitar a la gente, quiero invitarlos a que regresen al teatro. Hemos tenido tanto tiempo de encierro y muchas batallas internas, la invitación es si todavía tienen esas batallas ahora vayan al teatro a sanarlas, a desahogarse, a vivir. El arte sana y si todavía necesitamos sanar nuestras heridas, pues pueden ir a la exhibicionista para que juntos podamos encontrar ese diálogo, ese equilibrio. Vengan al teatro, vamos a reactivar el teatro, vamos a reactivar el arte, que eso también nos sostiene como humanos. Seguro que sí. Muchas gracias, Gabriela Rosero y pues nos vemos en el teatro. Te esperamos, los esperamos, muchas gracias. Gracias, que tengas buen día. Igualmente, bye. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. Adiós. ¡Gracias!